La verdad es que he disfrutado muchísimo de Stay Woman porque he visto una energía muy muy fresca de mujeres con una mirada pues muy positiva conscientes de que a veces pues hay dificultades pero las dificultades se superan que a veces hay cosas que no se consiguen pero en cambio aparecen otras que nos ilusionan y que realmente eso nos permite conseguir lo que deseamos y luego pues por la parte que nos toca en relación con lo que nosotros hemos hecho como experiencia de coaching, la verdad es que ha sido muy bonito ver a la gente emocionarse a la gente abrirse, compartir cosas que quizás habitualmente no cuentan y sobre todo valorar cosas que a veces olvidamos valorar y considerarlas pues experiencias de éxito.